¡Adiós! 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 ¡Otra vez! ¿Cómo estás? Mucho de saludarnos a todos. ¿Cómo estás? ¡Muy bien, gracias! Contento, contento que entramos. Lo más nuevo que se llama Yo Quiero Má, Yo Me Quiero Más. ¿Yo Me Quiero Más? Y Yo Me Quiero Más. ¿Y si te quieres, Micho? Hay que querernos en un momento en la vida. Oye, pero en algún momento no te querías y entonces escribiste que ahora sí ya te quieres. Fíjate que es la composición de un amigo, pero me fascinó y es lo que estamos lanzando ahorita. Eso. Oiga, compadre, ¿qué onda con México Americano, que es la nueva producción? Acabamos de terminar, vamos saliendo de esa producción, nos fue muy bien, gracias a Dios. Vamos para Nicaragua, vamos para Guatemala, vamos para Estados Unidos y a seguir trabajando. Continuamos en México. A seguir trabajando. Gracias a Dios. Que realmente seguir gozando, porque ustedes hacen lo que más les gusta. Sí, definitivamente. Una gente de viajar todos juntos se han de portar pésimo. ¿Quién se porta peor? El del acordeón. ¿Qué hacen? Oye, sí tienes cara, la verdad, de portarte medio regular. Pero el acusón no, ¿verdad? No, no, eso sí. ¿O sí es el jefe? A ver, dile algo. Calladito. Oye, comander, le pregunté, la vez pasada estuvo Becky G con nosotros aquí de invitada también y le preguntaba porque yo leí una frase alguna vez en un libro que el éxito que llega de la noche a la mañana tarda en llegar aproximadamente entre 10 y 15 años. ¿Cómo han sido estos primeros 10 años de carrera? De mucho trabajo, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, muchos sacrificios, muchas ganas, mucha constancia y seguir soñando con mucha pasión. ¿Qué te falta por hacer? Creo que nuestro principal objetivo es seguir en el gusto de la gente, creo que para seguir creciendo porque finalmente nosotros de esto vivimos. ¿Y dónde se van a presentar? ¿Dónde los podemos escuchar? ¿Dónde nos podemos deleitar? Vamos para Estados Unidos, para Carolina del Norte este fin de semana, vamos para Hermosillo, vamos para Guaymas, como lo mencionaba, vamos para Centroamérica, Nicaragua, con mucho trabajo, gracias a Dios. Bendito Dios. Y el público latino que le encanta, le encanta la música de tu género, porque de repente es complicado estar lejos de nuestras fronteras y estar arraigados y creo que la mejor manera de acercarnos es a través de la música y de la música que tú les llamas a todos también. De todo corazón nos hemos, hay gente que trabaja mucho, igual que aquí en México, creo que un espacio de pasarla bien, de olvidarse a veces de tanta responsabilidad, creo que no está mal. Pues hablando de pasarla bien, compadre, porque no nos cantas de una vez. Con todo gusto, gracias por recibirnos. Gracias a ti otra vez. Yo me quiero más. Yo me quiero más. A ver compad Luis Lapisco. Pa' que la tomen de aquí, de a un lado y disfrútenla. ¡A ver, que sale el sol! ¡A ver compadre! ¡A ver compadre! ¡A ver compadre! Un llamado para vender dinero. серьез Porque es.... ¡A ver compadre! Disculpa si te estoy llamando tan tarde, pero tu recuerdo no me deja dormir. Y ya sé que había prometido que esto no iba a suceder Pero entiéndeme por una vez Perdóname si te he rompido tu sueño Pero hay algo importante que debes saber Antes que intentes colgarme, escucha por última vez Regálame cinco minutos, está bien Hoy será la última vez que te voy a llamar Son los últimos minutos que mi voz escucharás Ya no vuelvo a llorar, pongo punto final Y a pesar de todo, no te deseo mal Que tengas buena suerte y logres encontrar Alguien que te quiera y sepa batallar Antes de terminar, solo quiero aclarar Que claro, te quise, pero yo me quiero más Y perdóname si he interrumpido tu sueño Pero hay algo importante que debes saber Antes que intentes colgarme, escucha por última vez Regálame cinco minutos, está bien Hoy será la última vez que te voy a llamar Son los últimos minutos que mi voz escucharás Ya no vuelvo a llorar, pongo punto final Y a pesar de todo, no te deseo mal Que tengas buena suerte y logres encontrar Alguien que te quiera y sepa batallar Antes de terminar, solo quiero aclarar Que claro, te quise, pero yo me quiero más Te quise, pero yo me quiero más Por supuesto, el amor más grande es el propio Pero para eso despiertas a la dama Para eso la despertaste Claro que sí Que se sienta mal también Nada más te hace, pero no que te despierta Aquí me está acordando de ti Nomás cinco minutos te quito Te hago para decirte que yo me quiero más Oye, para eso me despiertas Hay quien merece escuchar eso No quiero a los hombres, familia, la neta Hay que recordártelo, Luz Marina Ok, Pau, está bien Un placer tenerte, comander, aquí con nosotros Gracias por recibir lo que sigue, el éxito Y contentos de que nos han recibido Gracias por haber venido Oye, las redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? Claro que sí, en el Facebook estamos como el comander Estamos en el Twitter también Y estamos como José Alfredo Ríos en el Instagram Eso Buenísimo, gracias, gracias Bueno, a la próxima bailamos, ¿ok? Sí, por favor Sale el sol Lunes a viernes 8 a.m Participa en Imagen Televisión